El género urbano tiene nueva música, Justin Piles y su sencillo No Quiero Amarte. Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte, yo no quiero amarte, yo no quiero amarte, yo quiero recoger tu miel y entregar tu amarte. La trilogía es un adelanto de mi nueva producción discográfica donde saqué tres temas por adelantado. El primero que lance se llama Pendiente Usted, el segundo Monstruo y el tercero que es el promocional junto a Zion y Lennox, No Quiero Amarte. Hoy en día, y tú lo sabes perfecto, de repente hay quien opina y dice y puede no estar a favor de lo que ustedes cantan o dicen, ¿cómo defiendes y amas este género? Sí, estoy de acuerdo también que a lo mejor si la canción es un poco obscena, pues no ponerla en lugares públicos, pues está bien. Yo exhorto a esos artistas, a lo mejor de pop, a esos artistas de balada que saquen nuevos discos, que saquen nuevas canciones, que vayan a promocionarlas, que vayan y hagan cosas nuevas. Y finalmente, ¿cómo prefieres la vida? ¿Haciendo todo un show o encerradito en casa? Haciendo todo un show. En Zidabo estrena Los Bandidos y se arriesga con el ritmo Afro Trap. Cuando me enseñó lo que era el Afro Trap, dije, wow, le queda, es como rapear sobre un sonido brasileño con más cosas encima. Y a la hora de componer, pues las rimas me fueron llevando hasta el hecho de que tiré la rima, que dice, manos arriba, llegaron los bandidos. ¿Por qué decides innovar? Porque mucho pango es lo mismo. Y yo siempre le he dicho que muchos artistas de repente se ponen a hacer reggaetón de la noche a la mañana. Que la gente te va a andar comprando esa película que ahora eres reggaetonero, cuando todos saben que tú eres, no sé, popero o lo que sea, para escuchar reggaetón ahí tienen a los mejores. En este rollo y en este mar de las redes sociales, ¿qué no te gustaría nunca ver de ti en ellas? Si me van a agarrar desnudo, porque me agarran nada más desde un buen ángulo. Me cuidan, por favor. Me cuidan, por favor. Sí, hay momentos del día en donde te ves muy bien desnudo. ¿Qué te venís para mí? Ay.